y hola muy buenas a todos amigas y amigas de youtube aquí estamos en un nuevo video del primer canal de este grandioso juego llamado valorar el cual estaríamos jugando una partida de speedrux lo cual ya no consigo partida porque ya dure como 10 horas para conseguir partida pero ya conseguimos partida y empecé el video y bueno espero les guste y como ven apenas soy level 3 aquí hay uno y nos dieron un cocker y nos mataron eso es todo pues soy muy nook jugando esta vaina no tengo ni mira no se no se como pone mira si abajo en la descripción o en los comentarios si ustedes me quieren dejar una mira la dejan abajo y bueno espero el video no se les haga tan largo y y se les haga divertido pues no se les haga tan aburrido espero lo este espero que lo este comentando bien y se esta escuchando bonito yo creo que este no 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 se la hace no se la hace no ya 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 termino la partida ya perdimos es que no lo cual no entiendo porque me mataron tan rapido lo volumen a pero si la ganaron si ganaron la ronda bueno bien por mi equipo son unas lacras son muy buenos jugando esta vaina yo no yo si no se lo admito no sera el mejor game play que van a ver en su vida pero será muy bonito porque les va a gustar les va a gustar osea den su like y comenten y suscribanse por favor si traeré diferentes contenidos no solamente de este juego porque no me gusta traer contenido solo de un juego y vamos a lanzar esto alla porque aqui sale uno y si ustedes quieren traer diferentes muchos juegos osea me gusta traer mucho contenido porque ya estuvo mucho tiempo perdido estan alla estan alla estan aqui estan aqui mate uno pero yo me va a curar porque ya nos van a matar y ponemos el muro ahí están todos ahi yo creo que eh ganamos bueno me hizo una kill por lo menos jugué bien jugué bien si que jugué bien pero mira la mira que tengo no sirve por una verga esperemos hacerle un 4-0 pero ya la cague seguro no seguro ya vamos a perder tambien estaremos haciendo directos en Twitch eh me va a curar porque me parti la palna la pierna tambien estaremos haciendo directos en Twitch de este juego de muchos juegos de GTA de Minecraft de lo que sea Fortnite Cold Cold Warzone de que tal les guste vamos con este aqui es que eh callate la boca y que si tenemos el poder y te vamos a ganar porque somos unas lacras donde esta esta gente vale yo voy a lanzar esto para alla uff 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 u bueno me gusta me gusta esta partida muy bonita muy bonita juega este juega bueno yo sin level 3 nada más y no tengo mira y espero les esté gustando denle like, suscribanse, comenten, compartan vamos a ver que es lo que hacen esta gente, mira tengo un grafiti, uy tengo mal, hablan muy chistoso lol me van a matar uff, lady lady doble kill triple kill uuuuuh, no hicimos una ronda me gustó, me gustó, me gustó, me hice 3, me hice una triple kill me gustó, me gustó aunque sigo siendo nuke pero bueno me gustó esa triple kill me gustó mucho no cae en vp pero bueno uff, me hice una doble baja y vamos a buscar otra partida para que el video no se haga tan corto sea el gamble play y bueno, vamos a darle y bueno, vamos a darle en este mapa llamado Brars no se como se llama esa vaina pero vamos a darle, elegimos a la misma me gusta me gusta Sanje uuuuuh, uuuuuh eeeh, calle en la boca no quiero escuchar a la gente porque la gente, no me cae mal pero no quiero que salga mi video o sea si, pero no se, no se bueno, vamos a dejar lo que hable no, porque no me pongo a empezar a escuchar todo y no me va a gustar va a quedar muy feo mmm, mmm, vamos a esperar a ver que consiga la partida que los otros acepten los del otro equipo acepten como siempre empezaremos defendiendo seguro arma dorado arma capaz de matar con un solo equipo disparo completamente preciso al estar en movimiento otorga munición adicional no se, nunca he cargado la ulti no se como será eso yo creo que no entramos bueno, ya si entramos en Liga Fionic por eso esta hablando Paja y no va a entrar el partido si va a ser mas largo en el play espero espero si te escuchando bien no se aburran sigan en el gamble play hasta el ultimo minuto bueno no, como quieran leyeselo si en principio iba a ser el gamble play mas absurdo que iban a ver en su video pero iba a ser bonito porque lo estoy comentando bastante porque lo estoy comentando bastante no debería hablar tanto pero si estoy hablando bastante porque no se aburran yo voy a jugar junto a alguien porque apenas matan iba a ser iba a ser y Maya Maya hay una ya... me mataron, me metí como en una ulti o algo asi no me ayudaron asistencia mia vamos 2 se ponen alla...pam ya voy agarrando un poquito mas de nivel digo yo pues es que no le doy ninguna nooo como me mataron sniper todavía no se usa muy bien bueno, como les dije todo el juego lo tengo descargado recientemente es que mira como se dan las balas, no entiendo la caida de estas balas pero el juego esta muy bonito el juego me gusta es bonito entretenido pero como esto subiremos muchos mas videos de gameplay diferentes, muchos juegos mod historia, multijugador lo que venga lo que ustedes me digan en la descripción yo subire sus videos dependiendo del apoyo esperemos tengan mucho apoyo en mi gameplay porque volveremos a empezar en este youtube y twitch intentaremos tambien en esas en estas dos plataformas es que mero yo creo que la defusa no, 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 es que de todo hay uno de nosotros armadora victoria que loco y vamos a ganar esta otra partida y asi subiremos un gameplay bonito a youtube de valorar entonces la 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 Ahí estaba No se de que va la ulti del personaje que yo tengo, no se de que va Yo digo que se la hace, yo digo que se la hace Es que uno se lo tiro con la pistola dorada, no, no se la hizo, derrota, 2-1 Bueno, esta arma me gusta, esta pistolita, no es precisa Vamos a ver si nos hacemos una doble kill ahorita Es que nada mas he matado, nada mas, WTF Nooo, no se puede asi, no se puede asi Se murio Ahora son los mejores Ahora son los mejores, ahorita no eran nadie, ahora son los mejores Ay, esa es la vida Yo tambien Yo tambien me canse de ellos, asi que ya vamos a ganar Digo yo que vamos a ganar Digo Matamos uno Dos Donde? En B Vamos para B, vamos para B, que se la plante en B, nos dieron la pistola dorada Es que soy malo Definitivamente si, si soy malo Me hizo una doble kill Eh, desactivando, yo creo que se la desactiva, si, si Si, bueno, GG GG, buena partida, buena partida, buena partida Ah, nos queda otra partida, otra ronda No sabia Llevamos 15 minutos de video Bueno, en la ronda pasada nos hicimos dos kills Llevamos cuatro Eh, esta bien Estamos jugando mas mierda Hicimos uno Hicimos doble kill No se puede perder asi Me hizo una ronda buena Me gusto esta ronda Bueno, esta apretada, esta apretada la partida Bloqueando visión Uff, la que le metio Se me quedo muy callado porque estoy Bah, perdimos Se me quedo muy callado porque estoy viendo la partida y la quiero comentar Porque esta gente le pone No quieren perder, vamos 3 a 3 Este modo es bonito Me cubro bro Ok bro Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver quien sale aqui Ok, ok, vamos a ver Ok, ok, vamos a ver ¿Donde esta B? No me acuerdo donde esta B Ok, queda uno solo ¿Donde esta B? ¿Estara en A o qué? Ya lo escuché Si, está en A está por aquí, está por aquí, tiene que estar por aquí listo, desectemos la bomba para terminar este gameplay como los grandes y ganamos dos victorias en este gameplay espero les guste, espero les suscriban espero les den like espero me sigan en mis redes sociales abajo en la descripción estarán todas y bueno, como les contaba estaremos haciendo directos en Twitch y estaremos también trayendo mucho mucho contenido al canal de Youtube de muchos diferentes juegos y de lo que ustedes en los comentarios me digan y traeré mucho más mucho más Gameplay sin más nada que decir Dios los bendiga a todos y nos vemos en un próximo video de Gameplay chao y adiós y 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